Ya llegó el fin de semana Camaradas, ahí viene la caravana Me mandaron una alerta, que hoy es noche inolvidable Mi jacper y tu cerveza, no se me hago y te compadre Aquí hay todo lo que quieras, fume rayas pa' jalarle La cosa se pone buena, la banda ya está jalando Compa, llene la hielera, ya que andamos alterados Aquí nadie se me agüita, puro compa acelerado Y seguimos haciendo ruido, Diego, locochón ¿Por qué no, compa y yo? Aquí morras pa' escoger, vuelves a encantar de madre Para todos en clase, nomás no hagan tanto alargue Solo entre de la mañana y la banda jale jale Y está saliendo el sol, pero todos bien entrados Bien trajeron más alcohol, pa' los que andan periqueados Y las plebes en tanguitas se miran por todos lados Me retiro del lugar, con una plebe a mi lado Y me la voy a robar, cuidado que ando pajado Se mira la caravana de puro carro blindado Música 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 ¡Gracias!